Música Ahí está prendida, y para apagarla es lo mismo, presionar el verde pero donde dice off Ya ahí estoy grabando Que delicioso almuerzo que voy a preparar hoy Bueno, ahí va subiendo Juan David Escobar Camarógrafo Ay, que chévere esas bombas Vamos a visitar a Manuel Hola a todos Manuel, hola Manuel Hola Aidee Que chévere Por aquí está José, hola José, ¿cómo estás? Bien gracias Ah, que bien, ¿qué estás haciendo? Editando una nota para ver si un beta Súper Ok, chao Este es el cuarto de Aleja Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Chulubia Ya sabe, amigo Sopita de quineo, muy buena El arrocito, a ver Música 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 ¡Suscríbete al canal!